Acá es, la maniobra va a estar segura, es simplemente buscar, justamente, lograr que vos lo volase el helicotro en forma fina. Acá, le vamos dando, seguime con los comandos, seguime, acá le vamos a dar, ¿verdad? Entonces, a esta altura, a esta altura ya empieza a volar el helicotro, entonces vamos a sentir que dejamos primero el esquí derecho, lo hacemos volar y después salimos derecho. Ahí ya está, ahí está por volar, levantamos y ahí sale derecho, ¿viste? Lo mismo para bajar, vamos a sentir que tocó el esquí izquierdo y después no lo bajamos del todo. Sí, afirma. Como hacemos la plancha de idade, vamos, entonces, acá, seguime los comandos, ahí estamos, vamos a sentir el esquí izquierdo. Ahí tocó, ahí tocó, pero está volando, entonces, de acá, lo bajamos despacito, con colectivo, y ahora bajamos todo. ¿Está? Lo que no tenemos que hacer es, cuando está, mirá, cuando está, ¿viste? Ahí salimos. Cuando está acá, que tocó al izquierdo, no tenemos que bajar el colectivo de golpe, porque es muy brusco, tenemos que volarlo. Tocó, tocó, tocó acá. Esto despacito, mirá, despacito, 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 con el colectivo, eso, recién acá le sacamos, ¿viste? Aquí no. Y pasa ahí también. Levantamos el derecho y después salimos derecho. Ah, tuyo. Imagínate Charlie, procedo. Adami, torre, Sierra Alfa, cierra. Sierra Alfa, cierra, procedo. Estamos para liberar el sector 4, le solicitamos instrucciones de tránsito para detención. Sierra Alfa, cierra, descenso, altitud de tránsito, iniciación de la pista 0. Eso es, eso es. Tocaste al izquierdo y después le seguiste bajando el colectivo de a poquito hasta que se apoyó el otro y ahí controlado terminamos de darle todo hacia abajo. Y ahora al opuesto. Lo volamos, lo volamos. Sí, sí, mucho ciclo que a la izquierda. Simplemente permití que levante el otro y... Eso, perfecto, perfecto, perfecto. Eso es. No, todavía no. Ahí apoyó, ahí apoyó. Entonces de a poquito con el colectivo. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, es eso. Vale, hay que sentir que se tocan ahí. Y después, levantamos un cachito y después sale como plomada para arriba. En un estacionario controlado. Lima y uniforme recibido, gracias. Eso. Eso es lo que estamos, lo que hacemos eso para que mañana vas a la casa de un amigo tuyo. Y si no va, allá poné el campo aquí, allá le corté, está todo bien. Y el paso está alto. Vas a la casa de tu amigo, vos le vas y le das para abajo. Y de repente, si vos lo tocas y lo largas, y justo hay una zanja que no la ves, fue el pasto alto. Y cae en una zanja, queda descontrolado y entra en un rollover. Entonces, vos, si vas a un campo, vas a ver que pisa cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta vos, como te das cuenta, no, acá hay un pozo, loco, salgo de acá. Ahí va, claro. Esa es la intención de hacer un...